Música La fui a buscar para irme con ella a bailar Mi suegra salió y me dijo esta enferma señor Y salir no puede hacer mes que viene porque tiene, tiene sarampión Y mi sarampión me dio aquel a mi novia que traía Y mi sarampión me dio aquel a mi novia que traía Entonces pensé estoy libre aunque solo sea un mes Me dio a vacilar porque cama tendrá que guardar Y voy a gozar hasta el mes que viene porque tiene, tiene sarampión Y mi sarampión me dio a mi novia, me dio Y mi sarampión me dio a mi novia, me dio 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 Me dio a mi novia, me dio